El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza cumplió siete meses de arresto ilegal en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote en Managua por opinar en las redes sociales en contra de las violaciones hacia los derechos humanos de parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Conversamos con su hermano Ramón Mendoza, quien pudo visitarlo este fin de semana en las celdas del Chipote. Gracias por esta entrevista. Ramón, usted logró encontrarse este fin de semana con Miguel Mendoza. ¿Cómo se encuentra él? Voy a, aunque te lo imaginás, y ya verlo de frente, pues la cara, la cara, la té bastante reseca. Puedes ver algunas señales que aunque Miguel es joven, ¿verdad? Tiene 50 años. Miguel realmente su piel está bastante como envejecida un poco, la cara, le puedes ver un poco de arrugas en la cara. Y eso es consecuencia, ¿verdad? De la situación en que se encuentra. Pues la mala alimentación, el estar encerrado, el no tener el sol necesario, el no hacer, el pasa haciendo ejercicios, pero claro, no es como que tengas una vida activa. Pues entonces es impactante verlo por su estado físico. ¿Él cómo se siente? ¿Cómo está su salud? Bueno, gracias a Dios, su salud ha sido, ha tenido bastante, pues bastante bien, puesto de que él es un prediabético, también padece de ácido úrico. Y como ahí, pues en el consultorio médico que tienen, pues están dando su medicamento, pues no se le ha alterado, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero él tiene problemas de la vista también, ¿verdad? Tiene problemas de la vista. Y ahí le vieron seguramente, no sé de qué manera, no le pregunté, pero tiene lentes que no son los que usa él. Pero bueno, está resolviendo, ¿no? Gracias a Dios, como te decía, su salud está bastante estable, pero su estado físico es lamentable. En visitas anteriores a los presos políticos, nosotros hemos conversado con los familiares de Miguel Mendoza y nos han reportado de que él estaba acompañado o compartía celdas con otros presos políticos o algún otro preso común. En esta ocasión reportan de que Miguel está aislado en una celda. ¿Cuáles son sus condiciones y conocen cuáles son las razones de por qué lo aislaron? Bueno, mira, Miguel ha compartido con Lester, también con don Irving, creo que es el nombre de él, luego con este muchacho joven que detuvieron en noviembre, diciembre, creo, en las fronteras de Costa Rica, ahora se me olvida su nombre, que fue trasladado al sistema penitenciario y entonces Miguel lleva ya dos semanas, 14 días, 16 días con hoy, que está solo en la celda. Miguel ha estado en una celda de castigo porque seguramente en las investigaciones que le hace, pues Miguel les habla claro de que él no tiene ningún delito, que no ha cometido delito alguno, valga la redundancia, ¿verdad? Y seguramente les reclama y ese es el problema por el cual lo tienen en una celda de castigo. La celda de castigo es una celda oscura y la ventana, pues es un, tienen una pequeña ventanilla donde le pasan los alimentos solamente. Otros familiares de Reo de Conciencia dijeron en este programa que los interrogatorios y las amenazas continúan en contra de los prisioneros. ¿Qué pasa en el caso de Miguel? ¿Continúan los interrogatorios? ¿Qué le preguntan? Sí, los interrogatorios son, esos son frecuentes. Diario, a ver, de día o de noche, lo sacan de la celda, lo sacan enchachado, con la cabeza abajo como que fuera un delincuente y eso siempre sigue siendo igual, pues, para cuando lo llevan a la oficina de interrogatorios. Entonces, las condiciones siguen las mismas. A ver, no ha habido cambio, no ha habido cambio, Almer, con ninguno de los reos políticos en este caso, pues, siguen los interrogatorios y yo creo que ya no hayan ni qué preguntarle, porque, a ver, de sí, pero ¿qué vas a decir? A ver, Miguel ha sido un bloguero, lo único que ha hecho es, usar las redes sociales para dar a conocer su sentir, sus opiniones, lo que piensa, lo que ha hecho Miguel, no ha cometido ningún otro delito. ¿Miguel está enterado de lo que está pasando afuera del chipote, en el país, de las noticias? No, para nada. A ver, vos sabes que él está solo, no le llega noticia alguna, no tiene comunicación, no tiene un teléfono, no le permiten absolutamente nada, ni ver televisión en absoluto, por lo tanto, él no está. Él se da cuenta cuando llegamos, cuando son las visitas. Es que ella nos pregunta. ¿Y cuál es la reacción de Miguel a las noticias que ustedes le informan en cada una de las visitas? ¿En relación a lo que pasa en el país? ¿En relación a la crisis política? ¿Siente la compañía el apoyo de la ciudadanía? Miguel se ha sentido apoyado toda la vida en estos siete meses de prisión. Una de las preocupaciones que ha sido Miguel es la salud, por ejemplo, de mi madre, la salud de la familia, la salud de los amigos. Y es lo que primero él pregunta. ¿Cómo está nuestra madre? ¿Cómo están los amigos? ¿Quién ha fallecido por el COVID? ¿Qué es lo que está pasando? Ya en cuestiones de la situación política, muy poco, porque uno más bien quiere verlo, abrazarlo, comunicarle cómo está la familia, hablarle sobre los amigos que están pendientes de él, cómo han estado, en este caso, el gremio periodístico, dándole seguimiento a su prisión. Entonces, es sobre lo que se platica, ¿verdad? De la situación económica. Él ya la sabe perfectamente cómo estamos en la situación política, pues se habla sobre lo que está pasando, se le comunica, pues, pero él, la verdad que como no ha sido político, eso no es de gran envergadura hablándolo así, ¿verdad? Sin embargo, pues es bueno mantenerlo informado. Son siete meses de arresto ilegal. Miguel tiene una niña de siete años. Su mamá más de noventa. ¿Cómo se encuentra la familia en esta situación? Es duro para la familia. Hemos estado estos siete meses, pues, igual que todas las familias que están pasando esta situación, muy difícil. Lo hemos visto. Hemos tenido nosotros, pues, las esperanzas en algunos momentos que tal vez eso pasaba, que tal vez ya eran liberados nuestros familiares. No ha ocurrido así. Es lo que nosotros hemos exigido. Hemos denunciado las arbitrariedades en su contra. En nuestras declaraciones que hemos dado siempre y en nuestras publicaciones, denunciamos las arbitrariedades y exigimos su libertad. Es lo que hacemos. Sin embargo, nosotros le transmitimos a Miguel de fuerza porque sabemos que lo que Miguel ha hecho es nada más dar a conocer sus sentimientos a favor de nuestro país, de la situación que debe de cambiar, que tiene que cambiar, ¿verdad? Y ponerse al lado de los pobres. Y yo creo que eso es lo que más a Miguel le ha interesado. Y para nosotros Miguel es un orgullo. Eso yo le decía a Miguel el día sábado. A ver, no te sientas mal porque creas de que te acusamos o te señalamos por lo que está pasando la familia. No, de ninguna manera. Mira, nosotros estamos con vos. Vamos a ir hasta el final. Queremos transmitirte nuestro amor, nuestro cariño, nuestra fe y esperanza en que todo va a salir bien, por gracia de Dios. Y seguimos orando. Y Miguel está fuerte. Miguel está fuerte. Espiritualmente está fuerte. No se arrepiente de nada porque no ha hecho nada. ¿Verdad? Él sigue pensando, ¿verdad? Como ha pensado siempre. Miguel es una persona de principio. Y esos principios no lo van a doblegar, pues, aún estando en la cárcel. Esta es la primera vez que logran visitarlos en un periodo menor a 30 días. ¿Cuáles son sus demandas en relación a las visitas y a estos juicios políticos? 22 días fue ahora esta última visita de la anterior, que fue el día primero de enero. Y este fue el día 22, a los 22 días. Nosotros queremos, en primer lugar, que sean liberados porque no han cometido delito alguno. No han cometido delito alguno. Por lo tanto, esa es nuestra primera exigencia. Nosotros quisiéramos que ya no haya otra visita. Más bien que nos tengamos con nosotros, a nuestros familiares. En este caso, a Miguel. Nosotros es lo que deseamos, es lo que exigimos y es lo que queremos. Bueno, luego, si el caso no fuera así, pues, entonces, que se hagan la visita más de manera ordinaria como lo establece la ley. Es lo que nosotros deseamos. De que Miguel no sea, no siga siendo maltratado psicológicamente. Porque es cierto, no ha sido golpeado. Porque seríamos mentirosos decir que ha sido golpeado. No, pero la tortura psicológica a veces llega más duro, ¿verdad?, que una tortura física. Y que no lo dejen ver a su hija, que no le dejen pasar una sábana, que no hayan permitido que su abogado tenga ni siquiera una entrevista, que no le dejen pasar alimentos, que solamente agua. Eso es una tortura psicológica, no solamente para Miguel, sino para toda la familia. Pues, entonces, nosotros exigimos que esta tortura psicológica deje, que pare, que ya no sigan aplicándola y que las visitas sean programadas como lo establece la ley. Que dejen ver a su niña, a su hija Alejandra, que lo dejen ver, que lo dejen comunicarse porque la ley de la niñez y la adolescencia lo manda, que haya un debido proceso y que se agilicen porque a las autoridades como que eso no, como que no les importa. A ver, lo echas, encajonas los casos y van pasando. Primeramente eran tres meses y ahora llevan siete y el debido proceso no se está haciendo. Y es lo que exigimos. Y lo otro es que permitan, que permitan que el abogado, ¿verdad?, el abogado pueda verlo, que lo pueda entrevistar, que pueda hablar con él, que también es un derecho, también es un derecho que está haciendo ser senado, que que paren, que paren realmente estas malas actuaciones en contra de Miguel y de todos los riesgos políticos. ¿Miguel le dio algún mensaje para la población? Bueno, en principio el agradecimiento, el saludo, ¿verdad? Uno cuando está ahí quisiera mencionarles a todos los amigos que le preguntan, porque son cantidades, son cantidades que difícilmente vas a poder retener y en dos horas vas a poderle comunicar, pero de los aquellos, de los que uno se puede recordar. Y Miguel les manda agradecer a los amigos, ¿verdad?, a la prensa, a la familia, pues esos momentos y todos estos siete meses de solidaridad con él y con la familia, les manda agradecer, les manda un abrazo, ¿verdad?, y además de eso lo único que les manda a pedir es que lo tengan en sus oraciones, porque Dios es el único que hace justicia y que también él ora por todos allá en la cárcel.